El dominio sobre el mundo es exactamente lo que el llamado occidente ha apostado en su juego, pero este juego es ciertamente peligroso, sangriento y sucio diría yo. Alerta. Estados Unidos dice que Rusia es una amenaza, pero que el principal desafío es China. Dime tú qué opinas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha presentado una nueva estrategia de defensa y advirtió a Corea del Norte. El conflicto con China no es irremediable ni atractivo. Regálame tu opinión al respecto, muchas gracias. Rusia es una amenaza para Estados Unidos, pero el principal desafío es China. Aunque Rusia es considerada una amenaza por muchos, el principal desafío en lo que respecta a la geopolítica es China. Esto se debe a que China es una potencia en ascenso con una economía en crecimiento, mientras que Rusia está en declive. Además, China tiene una población mucho más grande que Rusia, lo que le da un mercado potencial más grande para sus productos. Finalmente, China se encuentra en un lugar estratégico, limitando con Europa y Asia. Esto le da una gran influencia en el mundo. Asimismo, el Pentágono advierte que el uso de un cohete desintegrador por parte de Moscú generará una respuesta internacional significativa. El documento insiste en que Estados Unidos solo considerará el uso de armas desintegradoras, en circunstancias extremas para defender sus intereses vitales y los de sus aliados y socios. La revisión agrega que, mientras sigan existiendo, el papel fundamental de estas armas desintegradoras de Estados Unidos es disuadir de una agresión de este tipo, contra su territorio o el de sus aliados. El texto sostiene, además, que China representa el desafío más trascendental y sistémico, mientras que Rusia plantea una amenaza aguda, tanto para los intereses nacionales vitales de Estados Unidos en el extranjero como en el territorio estadounidense, y agrega que el desafío más profundo y grave para la seguridad es el esfuerzo coercitivo y cada vez más agresivo, de China, para remodelar la región del Indo-Pacífico. Si bien Estados Unidos considera que una escalada con Rusia es posible y preocupante, sostiene que China es el único competidor ahí fuera que busca remodelar el orden internacional y al mismo tiempo, tiene un poder creciente para hacerlo. Además, la retórica china contra Taiwán supone un factor desestabilizador que amenaza la paz de esa región del planeta. El texto agrega que un conflicto con China no es ni inevitable ni deseable. Respecto a Corea del Norte, el Pentágono advierte que una acción nuclear de Pyongyang sería el fin del régimen de Kim Jong-un. Cualquier agresión nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados y socios es inaceptable y conduciría al fin de ese régimen. No hay escenario en el que el régimen de Kim pueda emplear armas desintegradoras y sobrevivir, advierte el texto. En tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo a los periodistas que la potencia norteamericana responderá de forma adecuada a cualquier agresión ruso contra los satélites comerciales estadounidenses luego de que Moscú amenazara los satélites de Starlink. Washington hará rendir cuentas a Rusia de ocurrir una agresión semejante, dijo el vocero. Y tú dime qué opinas de estas advertencias de Estados Unidos. Será el comienzo de una gran desgracia mundial. Dios nos ampare a todos si esto ocurre.